Bueno, pues sigue, seguimos con el tema de las Afores. Hoy el presidente, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dio otra pieza de información. Ha venido saliendo como si fuera una larga telenovela. Hoy el presidente dijo que con austeridad republicana de la desaparición del INAI y de otros órganos autónomos, con eso se podría financiar. O sea, creo que los que están arrastrando el lápiz en la Secretaría de Hacienda, pues tienen muchísimas ideas, muchísimas cosas y cómo cuadrarle. En pensiones se gastan más de 5 mil millones de pesos al año. Quienes se van a jubilar ya pronto con la ley anterior, pues van a crecer exponencialmente a partir de los siguientes años. Decir que se van a financiar al 100% las pensiones es prácticamente imposible desde el punto de vista financiero. A ver, vamos a hacerle un poco... Pero es electoralmente muy bueno, hombre. A ver, pero... Ok, hablando de electoralmente. Si tú fueras Gerardo Esquivel, Gabriel Llorio, que son los que podrían ser los secretarios de Hacienda si ganara Claudia Sheinbaum, ¿tú estarías tranquilo con que siguiera subiendo? Es que el tema aquí de fondo es... Pero ellos... ¿Cómo se financia? ¿Cómo se va a financiar seguir aumentando el déficit? Hay que recordarnos de datos económicos importantes. El déficit de este año es el más alto desde 1988. Pues no hay espacio para ponerle más carga. Bueno, pero pues díselo a Claudia Sheinbaum, díselo a Gabriel Llorio... Ahora te voy a decir otra cosa. Si realmente la oposición quisiera destruir al país para decir, ya ven, se los dijimos, ¿votarían a favor de un cambio de pensiones que generara una crisis financiera? No, no, no. Si realmente el interés de los partidos políticos, Ciro, fuera a dañar al país, pues la aprobarían. ¿Quién dice que el interés de los partidos políticos es dañar al país? Pues hay mucha gente que dice que quieren destruir al país para decir, se los dije. Yo lo que creo y estoy totalmente convencido es que sería mejor una buena decisión, sería mejor hacer las cosas bien pensadas sin seguirle cargando a las finanzas públicas. Va a haber proyecto de reforma y esa la vas a perder. Esa no va a pasar. Esa la vas a perder. No va a pasar. Bueno, remátala, David. Lo que sí pasó fue una renegociación, una reestructuración de 110 mil millones de pesos en deuda interna, la operación más grande que ha hecho la Secretaría de Hacienda en deuda interna en su historia. Javier. ¡Gracias! ¡Gracias!